Desde ayer y hasta hoy, maestros de 15 colegios fiscales y fiscos misionales de la provincia de Zamora de Chinchipe debaten sobre el abuso sexual en adolescentes dentro de los colegios. El evento es organizado por la Vicaría de Educación del Vicariato Apostólico de Zamora. Nuestro objetivo de parte de la Vicaría de Educación es llegar a los colegios fiscos misionales, pero también hoy están aquí colegios fiscales que ya han venido participando y es con la finalidad de poder, conjuntamente con estos colegios fiscales y fiscos misionales, trabajar con las tres áreas, digamos así, con las tres, los quienes conforman la comunidad educativa, los maestros, padres de familia y los alumnos. Jorge Ortiz, vicario de educación, expresó que los efectos causados a ser víctimas de esta agresión pueden llevar a los jóvenes hasta quitarse la vida, porque desconocen este tema, por ello el objetivo es prevenir. Que es el abuso sexual en los niños, jóvenes y adolescentes de los colegios, porque eso hoy está teniendo una incidencia en que muchos chicos están incluso hasta quitándose la vida, porque no se maneja bien todos estos temas y los maestros están justamente en eso, a través de la Pastoral de Cáritas, de la Vicaría de Educación. Jorge Chinín, docente del Colegio Primero de Mayo de la Ciudad de Llanzaza, manifiesta que una de las mayores problemáticas en los establecimientos son los embarazos en adolescentes. Buscamos hacer fuerza y combatir esta gran problemática, indicó. Bueno, la realidad creo que es a nivel general, una sociedad tan convulsionada en la que vivimos, la problemática, una de las problemáticas mayores dentro de los establecimientos es los embarazos en adolescentes. Es una avalancha esto, pero tenemos que ir poniéndole todas las herramientas necesarias para poder evitar en algo esta gran problemática. Ortiz señala que la mayoría de los casos de abuso sexual o psicológico se dan por ausencia de los padres en el convivir diario de los hijos, quienes al no tener un apoyo afectivo de los padres, buscan en los amigos, enamorados o enamoradas, donde refugiarse. Y trabajar especialmente con los padres de familia, que es donde tiene incidencia y donde nacen estas situaciones de problemas. Porque hay chicos que son abusados dentro de sus propias familias, a veces casos dentro de colegios, de compañeros. Entonces toda esta información hace que puedan los maestros tener un apoyo, una ayuda de parte de la vicaría. Cabe señalar, al finalizar el curso se entregará un libro que aborda temas del desarrollo personal, relaciones interpersonales, entorno familiar y ocupación del tiempo libre. Reportó para Multicanal Miguel Ángel Gaona.